Mala fama, mala fama Dime si vienes a mi cama Mala fama, mala fama Dime si vienes a mi cama Mala fama, mala fama Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto nada más de nada Dime si vienes a mi cama Mala fama, mala fama Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto nada más de nada Dime si vienes a mi cama De la forma, mala forma Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto dramata y nada Dime si vienes a mi cama De la forma, mala forma Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto dramata y nada Dime si vienes a mi cama De la forma, mala forma Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto dramata y nada Dime si vienes a mi cama De la forma, mala forma Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me ha vuelto, no me da nada No me siguen, no, 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 no Mala fama, mala fama Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto drama de nada Dime si vienes a mi cama Mala fama, mala fama Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto drama de nada Dime si vienes a mi cama Mala fama, mala fama Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto drama de nada Dime si vienes a mi cama Mala fama, mala fama Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto drama de nada Dime si vienes a mi cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!